¿Dónde en la capital? ¿Hay mucha demanda de escuelas? ¿O puedo ver la situación? No, bueno, sí hay una gran demanda de escuelas, sobre todo en el oriente y en el sur de la ciudad, pero bueno, afortunadamente la gobernadora ha sido muy receptiva en este tema, ha estado trabajando en escuelas completas como en Villas de Nuestra Señora, un nuevo complejo educativo que cuenta desde con lo que viene siendo el preescolar, la primaria, la secundaria, y donde próximamente habrá un bachillerato y recordemos que ahí ya está la Universidad Metropolitana, también en la área de lo que viene siendo Paseos del Sur, abajo de Paseos de San Antonio, pues también donde ha estado entregando nuevas aulas, Semillas de Nuestra Señora, pues la verdad es que ha estado entregando una gran cantidad de aulas y también de nuevas escuelas, entonces pues nosotros la verdad es que estamos muy agradecidos por esta política educativa que se ha seguido. Bueno, fíjense que normalmente, bueno, a nosotros a manera de gestión lo que nos llega luego a algunos son cambios de turnos, ¿por qué? Pues porque luego pasa que algunos padres de familia tienen algún niño que estudia en un turno y le toca al otro en el turno vespertino, entonces pues se les hace muy complicado tener dos o tres hijos en diferentes horarios, y pues son cosas que nosotros ponemos a consideración ahí de la autoridad, de la autoridad educativa, pero pues sí colaboramos con ellos sobre todo en el tema de algunas velarias, en el tema de rehabilitación de baños, en el tema de cisternas, que es lo que está a nuestro alcance, tanto en secundarias como primarias, y bueno, esa ha sido nuestra colaboración en el tema educativo, educativo, algunos apoyos como estímulos a la educación, y bueno, tenemos el programa de honores, donde de alguna manera se reconocen pues a los niños que de alguna manera se esfuerzan más, sin embargo le he pedido al área de educación que también busquemos otras cualidades, no solamente el aprovechamiento, ver el tema de la puntualidad, el tema sobre todo del orden, que también es algo que se tiene que reconocer en los niños, y no solamente el tema del aprovechamiento, donde son reconocidos como con tabletas, con libros, ahora estamos entregando libros en algunas escuelas, gracias a un maratón que hicimos de donación, donde recibimos más de 10 mil libros, y ahora estamos llevando libros a algunas bibliotecas de las escuelas. Y acá hay una pregunta, en Villas sigue creciendo, la comisión es como un nuevo periodo que va a estar, muchos se comentan que esta área de Villas sigue creciendo más, es como otra ciudad. Pues es parte del crecimiento que experimenta nuestra ciudad, ahora nuestro crecimiento está en el oriente y en el sur poniente también, el sur poniente está experimentando un gran crecimiento, y bueno, desde luego que esto demanda servicios, escuelas, todos los centros laborales, pero sí, todo el área de Villas, pues sabemos que todos los sectores, pues es un área que sigue creciendo, prácticamente ya está conurbado con San Pancho, con la zona de La Lidera, todo lo que es también la zona de Villamuntaña, de Vista Buccaña, de lo que viene siendo, pues toda esta zona, es una zona con un gran crecimiento, y bueno, pues también tenemos que seguir ahí trabajando, que los servicios vengan aparejados y el crecimiento. ¿Hoy continúa nuestra gira de informe? Hoy continúa nuestra gira de informe, estuvimos aquí en Ojo Caliente 1, hoy estaremos en Fundadores, ahí a un lado de donde entregamos un tanque de 5 millones de litros, el día de mañana estaremos en Terminadores, el día lunes estaremos en Cactus, y bueno, pues tendremos, seguimos en diferentes sitios del municipio de Aguascalientes, haciendo un informe en diferentes colonias y seleccionamientos. Gracias. ¿El agua? ¿El agua? Pues el agua es un tema de todos los días, es un organismo vivo, imagínense, son 230 pozos, y siempre, pues hay la posibilidad de que alguno pueda fallar una canilla, que pueda fallar un variador de voltaje, que pueda fallar la bomba, que haya que hacer un mantenimiento. Entonces, siempre tenemos algunos que tengan que estar en reparación, y es un tema que se tiene que trabajar todos los días. Ahorita, pues traemos reparaciones tanto en la zona del Cariñán, de Viñedos, San Felipe, de lo que viene siendo esta zona, alguna otra zona de lo que viene siendo Haciendas, hay otro pozo que también tuvimos una falla, pero bueno, siempre hay que estar trabajando todos los días, es un tema que todos los días está en constante medición. Gracias.